Estamos viendo aquí que el presidente lo convoca a Evo Morales, ¿para qué? Para negociar, yo no sé qué va a negociar, más bien debería... Claro, nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Yo creo que se tiene que exigir a la justicia, cumpla lo que debe de cumplir. Estamos viendo cómo Levismo quiere justificar bloqueándolo al país y sabemos claramente que este bloqueo se debe a las acusaciones que se le está haciendo al señor Evo Morales por trata y tráfico, estupro y otros delitos que van en contra de él. A nosotros nos extraña mucho cómo la justicia es ancha para unos y angosta para otros. No ha sido detenido al padre y de seguro se está buscando una figura legal donde se lo haga ver al padre como responsable o cómplice de un acto como el que ha ocurrido. Pero lamentablemente la principal persona que ha hecho y ha cometido el delito, el supuesto delito de violación, estupro, porque hay las pruebas, sin embargo sigue libre. ¿Se lo ha invitado al diálogo a Evo Morales? Es que ahí nosotros como central obrera y yo como persona y creo que ustedes como periodistas no van a compartir bajo ningún punto de vista de que a un supuesto sospechoso de estupro, trata y tráfico, violación y una serie de cosas, el presidente lo tenga que llamar para dialogar. Yo creo que el presidente ahí, no sé, se está equivocando. El presidente tiene que convocar a los sectores sociales, a los sectores productivos, ¿para qué? Para salir de la crisis, para salir de esta situación agobiante por la que está atravesando el país y el departamento en nivel general. Estamos a fin de año, hay una preocupación tremenda de la población por crisis, por el tema de falta de circulante, trabajo. Y hoy el presidente se da el lujo de convocarlo a Evo Morales, un supuesto autor de hechos de violación, ¿para qué? Para dialogar. Yo creo que el presidente tiene que accionar, lo que debe de accionar es accionar y exigir a la justicia el cumplimiento de la ley. Y hoy el presidente se quiere sentar con el autor de estas denuncias, yo no sé con qué finalidad, no sé si está queriendo negociar, no hacerle el proceso o no sé. Y pues lamentablemente, nosotros lamentamos enormemente que el hermano presidente Luis Azcatacora tenga que convocar a una persona que ha cometido hechos de lesa humanidad. Estamos viendo aquí que el presidente lo convoca a Evo Morales, ¿para qué? Para negociar, yo no sé qué va a negociar. Más bien debería... Claro, nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Yo creo que se tiene que exigir a la justicia cumpla lo que debe de cumplir.